hola super amigos y super suscriptores del mundo hoy os traigo boom una copia de doom en 8 bits que está bastante buena y bueno que cojones estoy jugando chavales what the fuck is this que es esto madre mía qué leches estoy jugando lo he matado a ver cómo llego yo a otro sitio a ver aquí hay una puerta ah bueno que me pasa de nivel he pasa de nivel coño coño muere no mierda me has matado toma ya a ver qué tenemos aquí no no mierda quita hijo puta no sé si había un enemigo por aquí más creo que no vale a ver miramos por aquí hay uno hay uno bueno muere muere toma ya será por aquí o no sé voy a subirme otra vez a la plataforma a no creo que es por aquí si es la plataforma pero la pregunta es a dónde me lleva esta dichosa plataforma vale ha activado algo tenía que dispararle en una especie de botón o algo fuerte que ustedes no kamikaze kamikaze o que no creas que te visto muere muere me cago en todo le he matado a él y me ha a mí no pero quien me está dando no ven aquí coño 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 muerte venga hijo de puta otra vez me ha matado y donde coño tengo que ir a coño por aquí era por aquí no verga mierda otra vez vale este es el último intento y si no mando a la mierda el juego me cago en todo muérete me queda cuatro de vida no vamos a aguantar nada no me cago a la mierda creen por culo al juego hasta aquí dejo el juego espero que os haya gustado mucho esta partida de boom como siempre si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like activa la campana notificaciones suculentas y pues dejo la descripción el juego es totalmente fácil de descargar por si quieres grabarlo y pues nos vemos en el próximo vídeo chao pescao